Hola, muy buenas con todos y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema. Esperemos de que este sábado, 18 de marzo, a las 8 de la noche, estemos alentando el partido entre Universitario de Deportes y Asociación Deportiva Tarma, correspondiente a la fecha 9 del torneo de apertura de la Liga 1 Betson 2023. El escenario es en el Estadio Monumental de Ate. Esperemos de que hagan un excelente partido y logren un valioso triunfo jugando como locales. Así que mucha suerte y éxito para todo el equipo crema y juntos podemos decir Idaleu. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!